Renato Tapia y el periodista Michel Zucker protagonizaron una tensa pelea. La pelea inició cuando el volante calificó de asquerosa y tendenciosa la pregunta del comunicador sobre el ingreso de Raúl Rodríguez en la derrota ante Brasil. El futbolista de la selección peruana, Renato Tapia, y el periodista de Movistar Deportes, Michel Zucker, tuvieron un intercambio de palabras en las redes sociales luego de que el volante calificase de asquerosa y tendenciosa la pregunta del comunicador sobre el ingreso de Raúl Rodríguez tras la derrota de la bicolor ante Brasil o las eliminatorias. Todo esto inició cuando el mediocapista del Celta de Vivo respondió a un usuario de Twitter acerca de su sarcástica reacción en medio de la rueda de prensa. Me río por la asquerosa y tendenciosa que es la pregunta. Me había olvidado cómo son las conferencias postpartido. Gente, pasemos la página. Ganamos todos, perdemos todos. Así es este Perú. No guste un gato encerrado. Saludos. Escribió Renato Tapia. De inmediato, el periodista de Movistar Deportes, Michel Zucker, citó lo dicho por el volante nacional y expresó. Asqueroso y tendencioso preguntar por la jugada más importante del partido. Entiendo que tu generación recibió muchos elogios y bien ganados. Pero la crítica es parte del juego y no veo que lo aceptes. Humildad, Renato. Renato Tapia no se quedó callado y señaló lo siguiente. Es tu forma de pensar. Yo tengo la mía. Yo sí tengo que aguantar tu crítica, pero no puedes esperar que a todos les guste tus preguntas. O sí. Es más, humildad mía o la tuya. Si mi generación recibió elogios es por lo que demuestra, no por tus palabras. Luego de culminar la pelea con esas palabras, el comunicador aseguró que nunca le faltó respeto a la profesión de Tapia. Tienes todo el derecho de criticar mi pregunta, pero no la expresión asquerosa. Es una falta de respeto hacia mi trabajo y yo nunca le falté al tuyo. ¿Y tú? ¿Qué opinas de esta discusión? Déjanos saber en la cajita de comentarios. Si te gustó el video, dale like y suscríbete al canal.